Hola chicos, chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy les voy a pasar el segundo video de lo que va de este trimestre, ¿bien? Como siempre, esto va a ser un refuerzo con un complemento de todo lo que vamos haciendo clase a clase, ¿bien? El tema actual que estamos trabajando en el aula es el tema de la división. Y como ya estamos practicando mucho de la división, empezamos a hacer divisiones por dos y por tres siglas, ¿bien? Bien, la mecánica es siempre similar, así que vamos a repasar cómo dividir por dos siglas, ¿bien? Vamos a poner este templo, 2.573 dividido 16. ¿Cuál es el primer paso? Sencillo, vamos a analizar. ¿Puedo dividir 2 por 16? Y la respuesta es que a lo que ustedes saben, no, ya que 2 es más chico que el 16. Como no podemos poner 2, vamos a probar con 25. 25 es más grande que el 16. Quiere decir que esta división sí la podemos hacer, ¿bien? Entonces, recordemos que en el proceso que tenemos que hacer para dividir es encontrar un número para colocar en el cociente que ese número multiplicado por el divisor que es 16 me tiene que dar un valor muy aproximado, el más aproximado 25, sin que me pase. ¿Bien? Entonces, vamos a probar. Si yo colocaros, por ejemplo, el 2 en el cociente, 2 por 16 es el doble de 16, quiere decir que es 32. 32 es muy próximo a 25, pero se me pasó. Entonces, como me pase, vamos a probar con un número menos en el divisor. Si antes teníamos 2, ahora vamos a colocar 1. Y vamos a hacer 1 por 16 es 16. El segundo paso importante para la división es ir encontrando los restos parciales que nos va quedando, ¿bien? Recordemos que arrancamos con una parte del número a dividir. Entonces, como es un resto, se trata de sacar una diferencia. 25 menos 16 nos va a quedar pidiendo a las decenas 15 menos 6, 9, 1 menos 1, 0. El tercer paso es ir bajando el resto de los números que nos quedan. En este caso, y lo vamos a hacer uno por uno, es bajar el 7. ¿Bien? Y ahora vamos a repetir el proceso. Entonces, 97 dividido 16. ¿Por qué el número multiplicamos al 16? Para que nos dé lo más cerca posible al 97 sin pasarnos. Y el método, quizás, más utilizado en las últimas clases, hasta que nosotros desarrollemos mayores estrategias de cálculo y cuando recordemos bien la tabla de multiplicar, es el método de tampear. Por ejemplo, puedo hacer y estimar que 16 por 7 me pueda dar muy cerca al 97. O tal vez no. Vamos a probar. Haciendo una cuenta auxiliar, al costado de su boca. Y vamos a hacer 7 por 6 va a ser 42. 7 por 1, 7. Y 4 que me duele, va a ser 11. Fíjese que 112 me da cerca del 97, pero me pase. Quiere decir que no vamos a colocar un 7 en el cociente, sino que vamos a probar con 1 menos. Y seguramente nos va a dar. Si con 7 no nos dio, tal vez nos dé con 6. 16 por 6. 6 por 6 es 36. 6 por 1 es 6. 3 que me llamé recién, sería 9. Quiere decir que 16 por 6 nos da 96. Casi igual a 97. Quiere decir que en el cociente vamos a colocar el 6. 6 por 16 es 96. Nuevamente sacamos el resto parcial. 97 menos 96 nos va a dar 1. Como nos queda otra cifra para completar el número entero a dividir, es entonces bajar el 3. Fíjese en que 13, el número que se nos conformó en este nuevo resto, es más chico que el 16. Cada vez que nos encontremos con ese caso, lo que tenemos que hacer es poner 0 al cociente. 0 por 16 es 0. Y 13 menos 0 nos da 13. Como ya terminamos de dividir nuestro número en su totalidad, decimos que nuestra división terminó. Recordemos que las divisiones tienen dos sentidos. El de repartición y el de partición. ¿Cuál es la diferencia? Que en el de repartición nosotros podemos tener un resto. En el de partición podemos ir dividiendo. Concepto que vamos a trabajar mucho más adelante, no sé si mucho o menos, pero bueno, vamos a tratar de verlo en las próximas etapas. Bien, espero que esto les sirva, les sea útil, que sea como un apoyo para sus tareas, tanto de plataforma como de clase, y los felicito por todo su trabajo. Nos vemos.